¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Obviamente duele quedar fuera de una final, de una liguilla, pero no tengo nada que reprochar, fueron dos tiempos distintos, uno donde a través de jugar al fútbol tratamos de crear un poquito más, pero el equipo no se encontraba, llegábamos tarde, tal vez no lo hizo mal, pero nos faltó ser más incisivo y en el segundo dijimos vamos a partir el equipo y ver si podemos llegar por los costados, se intentó, se empata el partido y bueno, creo que el resultado dentro de todo es justo, nos costó generar más fútbol y más situaciones claras en el segundo tiempo, pero así es esto, ellos cerraron bien los espacios, nosotros no estuvimos precisos a la hora de tirar centros, de buscarnos, en mi modo, en otra historia No, de poco no se murió, vi a los chicos entregados, resolviendo tal vez mal con la pelota, pero tirando centros por tirar, no, no estuvimos finos en ese sentido No, de poco no, de poco no nos morimos, algunos pasan con poco, eso es distinto Hoy me siento tranquilo porque más allá de los errores, de los aciertos, equivocaciones personales del equipo, los chicos dejaron todo, simple, no se alcanzó hasta esto y dejaron el corazón en la cancha No, conforme no, sí, sí, es un trabajo planificado, en ascenso, bien pensado, tratando de sortear esas complejidades que tiene el fútbol Me voy tranquilo porque todo esto se dijo antes, lo que pase de acá en adelante no lo sé, pero sí, hoy me voy tranquilo No me puedo ir contento porque queríamos la final, no me puedo ir conforme porque nunca me conformé, entonces ese es mi sentir Terminé el partido, obviamente esperé al equipo que saliera y lo esperé a él, lo abracé y le dije que era un grande Simplemente le di las gracias, Zinia le dio mucho más a este fútbol y a mí en lo personal que a mucha gente No, seguro que es un momento de dolor porque no conseguimos el objetivo de pasar a la final Creo que el esfuerzo del equipo estuvo, lamentablemente no nos alcanzó, en el global empatamos y por la tabla general pasan ellos Pero creo que no hay que reprocharse nada porque el equipo dio lo mejor No sé si es justo o no, me parece que el fútbol a veces tiene estas cosas, hay que concretar, no pudimos concretar nosotros Ellos la que tuvieron la hicieron y bueno, después con el empuje y todo en el segundo tiempo creo que lo tuvimos archivado en un arco, no se pudo Pero bueno, como te digo, esto no es de justificaciones, creo que hay que hacer los goles y lamentablemente no pudimos Es un año en el cual para nosotros es muy importante por el centenario del club No se pudo el objetivo, cumplir este objetivo, nos prepararemos mejor para lo que viene, el torneo que viene y tratar de cumplir con un año tan importante para Toluca Primero la decisión que toma él es muy difícil, de retirarse del fútbol, creo que siempre ha dado lo mejor, es un ejemplo a seguir, es un gran jugador Pero como persona destaco eso, que es una excelente persona Me toca, o este tiempo que estuve al lado, desde que llegué me tocó cambiarme al lado de él, en el vestidor, en el estadio Y convivir con él me parece que fue lo mejor que me pudo pasar Uno como compañero le desea lo mejor, ahora en su nueva vida, en su nueva etapa Y bueno, que disfruta la familia también, que eso es importante Siempre diablos, siempre rojos, cien años de gloria y pasión Siempre diablos, siempre rojos, que ruede a favor el valor Siempre diablos, siempre rojos, que ruede a favor el valor depth por la comunicación Ciencias sociales Ciencias sociales ¡Gracias!